7, 8, 6, click A mes silvestre Con el grado es Juan, señor del norte Yo ya socio, como dice Ha vida o muerte, pillo o pesto con raviolis Tu despid, el ron, miel y shirk, chiqui Manta chao de kinky, de rasta o fari Hasta de gordo como el fari, chupadme aquí Harto de echar humo, dice el pulmón Como un transformer en un coche, un barco a vapor Alimentado con skunk, buena de exterior Pa' mantener activo el motor y su función A piñón todo el año Quemo papel y bolígrafo más rápido que los neumáticos Tácticos, flows que vengo encajando Como francotiradores serbios en los tejados Caminando, ritmos bravos, otros se traban Con camiseta XL voy sobrao de mangas Tú de que pardas del coche de tu mama O de que te la follas y en verdad te hacen las pajas Que dice que te bajas pa' la plaza No importa si llevas calzoncillo, tanga o faja Cantan nanas, yo, versos pa' moverlo en salas Me refiero a tu culo y a las rocas blandas Plan de espada, pa' ponerme contra la pared No me importa este cartón de papel, maché, che, checa ¿Quién es? El silvestre otra vez Corriendo por Piolín sin dar tregua ni cuartel Living a low mamen pa' yo pony No saben corregir las uñas ninguno de todos esos tolis Parecen nuevos, like a guiris Caminando por las ramblas con roja epidermis Sí, ahora como coños pero estoy delgao Como un fakir en los pinchos no me quedo clavao Chao, chao, me has trinchao en tus piernas atrapao Del ametón que le he pegado a tu bollicao Te han calao, usando un párrafo muy anticuao Y con cuantos cuates la quiada te has tirao Los nuestros no son caducaos, son muy frescos Como recién duchado y perfumado un conejo Vivimos en un mundo demasiado slow Y wow, no valoráis la música Comienza que ahora solo se valora el flow Y el dar un buen show Y toda esa mierda le digo No saben liar ni una L Y yo me lío con el ritmo Y a veces pierdo los papeles Amor por esta mierda siempre Mi corazón la tía por ti Y no por mi patria y eso lo tengo presente En baja o en alza esto no se vende Te lo regalamos hombre Que ya hay mucha serpiente Solo veo personas transformadas en borregos Esperando a que Dios baje y déjalos que recen Ya tienen bastante con lo que tienen Pero no con lo que ellos creen que se merecen Y yo, viendo el mundo Encontrándome a mi mismo Viendo el territorio triste por tanto egoísmo El individuo abrumado por la duda Y yo esperando a que esta mierda me suba Mientras me voy con la espuma Pateando las aceras de Coruña con mi espuma Y mi mente pensando en DJ fumar Con silvestre queriendo reventar Agudos, bajos y graves de estos son sistemas De olvidarnos de problemas Perdido con las muchas arañas Y con muchas de las arañas en la cartera Pero mágico que el dato Reventando el aparato Sonándolo desde hace un rato Desde el puto anonimato Sonando como Carrero Blanco Aún más alto Eh, que ya estoy por las nubes Bajas o subes Haz que sude Y que no lo dudes cuando te desnudes Y mi dedo se nutre de tu tototiti Muchos coños con distintos sabores Como yogurt por la city Y no me llaman Yo con mis rosas de pito y mi ni Viviendo en un anuncio de martini Solo me falta El quemar el Lamborghini Yarderen llamas Mientras le meto más reading Don't stop the party, DJ Que estoy living Escuchando music Me estoy poniendo crazy Comiendo del sushi O si, vamos a mover el cosis Sentir nuestra metamorfosis Déjate llevarnos Lo miramos en más dosis Y hagamos malas plasis Si no hazte otro Deja chis Y ven pa' aquí Que quiero sentirme bien Y repetir el remix Yo entre tus piernas Y jugando en semis Ya no eres quien Me encantas tu, si No falta la fantasía del jacuzzi Y que surja el feeling Eh, grado, semisilvestre Pau, 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 pau